Hey guys, what's up? Welcome to a new video. Hoy vamos a ver cómo hacer el reported speech utilizando modals, utilizando los modales. Antes que nada vamos a recordar qué es el reported speech. Es un tema que vimos en unas clases anteriores. Básicamente el reported speech es cuando una persona dice algo, ocasionalmente alguien de pronto no escuchó bien y pregunta qué dijo y yo o la persona que sea reporta esa información, la transmite. Es decir, dice él dijo que esto, ella dijo que aquello. No es necesario siempre que alguien pregunte qué dijo, pero pues lo usamos para poner más fáciles los ejemplos. Vamos a empezar con el may o el might. Example, be ready guys, we may have a test tomorrow. Están listos muchachos, mañana podemos tener un examen. What did the teacher say? ¿Qué dijo el profesor? ¿Qué dijo el teacher? He said we might have a test tomorrow. Él dijo que podíamos tener un examen mañana. O sea, en este caso el may y el might lo vamos a reportar siempre con might. ¿Ok? Vamos a ver el can y el could. Example, this is my dog rocket. He can play ball. Este es mi perro rocket. Él puede jugar a la pelota. What did she tell you? ¿Qué te dijo ella? Ella me dijo que su perro podía jugar a la pelota. So, in this case, can. Y could lo vamos a reportar siempre con could. Tercer ejemplo, el will. Finally, I will travel to Paris next month. Por fin, finalmente, viajaré a París el próximo mes. What did she say? ¿Qué dijo? She said that she would go to Paris next month. Ella dijo que iría a París el próximo mes. Entonces, el will lo vamos a reportar siempre con would. Vamos a ver el cuarto ejemplo. El be able to. Es decir, el verbo to be con be able to. ¿Sí? Recuerden que el be able to significa ser capaz de tener la capacidad de. Example, I'm sorry, Mr. Collins. We are not able to build your pool in a week. We need more time. Lo siento, señor Collins. No somos capaces o no nos es posible terminar su piscina en una semana. Necesitamos más tiempo. What did they say? ¿Qué dijeron? They told you they weren't able to finish the pool in a week. They need more time. Ellos dijeron que no eran capaces o no les era posible terminar la piscina en una semana. Necesitan más tiempo. Entonces, el be able to lo vamos a reportar en pasado. Was able to o were able to. Finalmente, tenemos el must. Must. Recuerden que es como para obligación. Hey, Gizmo. Do you want to play outside? Hey, Gizmo. ¿Quieres jugar afuera? I'm sorry, Dexter. I must sleep now. Lo siento, Dexter. Debo dormir ahora. What did you say? ¿Qué dijiste? I said that I had to sleep now. Dije que tenía que dormir ahora. Entonces, el must lo vamos a reportar con had to. Ok, guys. Thank you very much. Espero que les haya gustado. Recuerden, cualquier duda, por favor, me lo hacen.